Macho, me quema el cuello pero a base de bien Aquí me voy y me vuelan comentando desde mi habitación Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual os voy a enseñar a acabar con la mira Que se suele usar en villa Ya sabéis, la típica mira que se coloca en la zona de aviones Es un gameplay de Ranked Que seguramente disfrutéis mucho Porque hago dos cosas bastante increíbles Durante el gameplay Además de por supuesto abrir las miras Y nada, lo dicho, va a servir sobre todo el gameplay Para enseñaros como anular esta mira Que no moleste Y bueno, también decir que esta noche Tendremos directito de Rainbow Six en PC Lo haré en Youtube y en Twitch Así que os espero a todos Y no me falléis que seguramente también enseñe spots de este estilo Así que nada, simplemente recordad eso Y os dejo con el vídeo Bueno, nos ha tocado el mapa de villa, vamos allá A ver que tal se da Vale Rompemos esto Acaban de tirar una cámara Y no sé ni donde No sé ni donde Ni desde donde Que es peor todavía Madre mía Igual van de la verna o tú Si es que llevo wallhacks Si es que llevo wallhacks Y lo sabéis Si es que llevo wallhacks Y lo sabéis ¿Tengo alguien debajo? ¿O soy yo? ¿A dónde vas? La baiteadita Y Moxis Había quedado el pobre atrapado Y no ha muerto como el castle Pues de milagro Vale Más enemigos Por favor Que quieran morir a mis manos Madre mía, vaya paliza Entra, doña Ya está Venga, te curo Compañero Venga, que al último lo vamos a matar de canasta Venga, aquí no está Planta, planta Debe estar por ahí ¿No? Nada, quiero matar de canasta Quiero matar de canastita Este viene por detrás, yo creo ¿Por dónde la has? ¿Dónde está, tío? ¿Lo tiene este? ¿Lo tiene la has? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está? ¿Está conservando el KD? ¿Está ahí? ¿Se tiene wallhacks? Yo me voy Yo me voy Yo me voy Y ya está Oye, un tío súper divertido, ¿eh? ¿Dónde cojones estará? Por ahí matando a uno No entiendo nada, chicos No entiendo nada Bueno, a ver si podemos conservar los hacks Estaría bien Estaría gracioso Vamos a reforzar aquí para la mira O lo reforzamos la otra Porque ahora lo que vamos es a cortar los drones Con mute te da tiempo a reforzar una aquí Y rápidamente venir hasta aquí Para poner inhibidor Inhibidor puesto Ahora el importante está Aquí al otro lado Lo ponemos antes de que lleguen los drones Vamos a ponerlo aquí en todo el medio Luego recogemos Veis, ahí ya se ha encumido uno Si es que el mute en este punto Se usa muy fácil Muy sencillo Para toda la familia Vale, he encontrado la bombita ¿No? Vamos a ponerlo aquí En el mute Ahí está Tenemos que recoger el último Pero bueno Luego lo recogeremos Y tenemos que poner un refuerzo Que luego lo pondremos Todo este refuerzo Realmente no hace falta Ese refuerzo Vale, vamos a cargarnos este drone Ahí está Vamos a hacer El truco de la almendruco Ahí, vale Oye, pero ¿qué es esto? El móvil no me suenes ahora Vale, aguantamos Aguantamos Que todavía nos queda un refuerzo Que yo creo que me lo voy a comer Ya a estas alturas No, por aquí no viene nadie Vale, ya está Me da vuelta Por aquí no vienen Nos da tiempo a subir de nuevo para arriba Con nuestro mute Vale No está haciendo rappel Sí Se ha tirado Vamos al rappel Al rappel Al rappel Al rappel No hace rappel Tío, ahora Es que no sé Si está haciendo rappel Ahora Mata ya los reflejos Infinito ¿Me ha matado Mientras subía? No sé la verdad Es que me estaba Escuchando Está muy mal hecho el sonido ¿Cómo me puede estar escuchando? Ese pavo Tío de prefiré Yo creo Porque a mí Ni se me ha visto Tío En esa kick Lolete Bueno Pues a ver si el equipo Se lo puede hacer Son tres Bueno pues uno a uno Defendiendo arriba los dos Hemos perdido Los dos equipos Vaya Así que realmente Como si no hubiésemos jugado Esto vuelve a empezar Ahora ellos cogen arriba Nosotros cogemos arriba Todo normal Bueno vamos a ver si han traído mira Yo me estoy trayendo al back Por si traen mira Para enseñaros que mira No vale para un cagado Sinceramente en este punto Mira le han traído la mira Que no vale para nada Mira Para nada Y me rompió el drone Vale Ahora veréis lo que vamos a hacer la mira Es muy sencillo Los que me sigáis en los directos Habréis visto Así de veces Pero bueno Para la gente que no tiene tiempo Para ver directos O que no le apetece verlos O lo que sea Pues para eso subo también vídeos Aunque sí que es verdad que No hay algunas cosas en directos Que se quedan en los directos Lo que ocurre en los directos Se quedan en los directos Y eso pues Algo que esperéis Además que últimamente Ya los vuelvo a hacer en Youtube Que había mucha gente que decía No yo a Twitch no voy No os preocupéis Que vuelvo a estar por aquí Por en Youtube Haciendo directitos Vale metemos drone Para Para este tipo de cosas Metemos drone Madre meamos No Vale Se ha escondido ¿Dónde está Se ha escondido De la tilla Vale buena Vale vamos a abrir la mira ¿Dónde está la mirita? Vale cuidado Porque yo creo que la he puesto Exactamente La he puesto en el otro lado ¿Veis? Ahí tenéis el truquito Truquito de arme el truco Mira No vale para nada Primer truco que debéis aprender Siguiente truco Mira Sigue sin valer Para absolutamente nada ¿Dónde está la otra mirita? Ahí está ¿no? Sí Vale Tenemos que abrirla más por aquí Esto siempre me falla un poco La ubicación Ahí está Ahora que lo hemos picado No No Nadie de suerte Vamos a abrir la mira Para la Twitch Sobre todo Ahí está Ahora sí Las dos miras abiertas Se ha caído alguien Pues nada ya está Bueno yo he hecho Lo que viene a ser El trabajo de support ¿No? He roto las miras Esas cosas que hacen los supports Oye bueno Aprenderos ese truco Mira no vale para absolutamente nada En lo que viene a ser El mapa de Villa En este punto Bueno vamos a jugar ahora con Bandit Básicamente porque Bueno antes he visto que no he usado mucho de Thatcher Pero bueno Y básicamente porque también me compré un Elite Para algo ¿no? Que es para usarlo La verdad es que yo Bandit no lo uso mucho Pero me pillé el Elite porque me gustó mucho Y aquí lo tenemos Muerto la risa vaya Bueno vamos a comprar drones por aquí Tiene unos cotillen Por aquí siempre suben dos drones A veces tres Depende de la ruta que hagan los enemigos Vale ponemos ¡Ay no llevo el C4! Mira que me he cogido el Bandit Siempre se me olvida A ver si me acuerdo Pero yo me he C4 Me veréis 40 días sin el C4 Pero eso bueno Vale vamos a poner aquí esto Vamos a poner aquí esto Vamos a decirles que refuerzan ahí Por favor Vamos a poner por aquí esto Y bueno Realmente Bandit aquí es que no me lo pongo en cagado Pero bueno Vamos rápido Vamos Ritchie Vamos Ritchie Bandit Madre mía este mundo Aquí me gusta a mí estar Aquí es donde a mí me gusta estar Vale tenemos un montonazo de cámaras Eso mola Y más a mí Eso a mí me va a molar Porque me voy a quedar por aquí abajo Tranquilamente Vamos a jugar con mente fría Mira tenemos este drone Tenemos a llave por ahí pegando Tirons Vale Este tío me da mal rollo Porque me ha abierto eso Vale Ok Vamos a romear Pero no sé Vamos a romear Pero bien romeo En plan Vamos a ir hasta Cuenca Y luego de ahí ya Vamos a pulsear Pero vamos Están aquí todos muriendo Me acabo de dar cuenta Eh Madre mía No sé El hombre de hierro Pero este no ha sido el que ha matado Sacámonos de aquí Que este no había sido Han roto esta cámara Con lo cual mal rollo Mal rollo Vamos a ver las cámaras Vale Rotas Rotas Están todos muertos Por aquí no viene nadie Vale Un minuto Vamos a jugar tranquilitos Buena Posiblemente estuviese el Sedax ahí Vamos a echar un ojo Joder maestro Dios Taz on fire Tío Ahí está Estoy buscando el Sedax No sé si irá a por él Venga Que la vida son dos días Qué cabrón Qué cabrón He tirado la piña justo Qué suerte No sé si me había escuchado Se ha tirado por potra Pero bueno El equipo se lo va a hacer Easy peasy Y el Mousy Aguanta Ahí está Era Easy Pue Se lo ha hecho maestro Encima Yo va a ser Axel Ok Venga va Remontamos Tenemos que ganar esta ranker La verdad es que tengo un buen equipo Bueno tú Lo estás haciendo bien Y vamos allá Vamos para allá Vamos para allá Me he traído a la IQ Porque yo creo que esta gente Ya no volverá a coger mira Después de lo que les ha pasado Lo que más es que eso frustra un montón Si eres defensor y ves que te hacen Ese tipo de cosas Que te rompen en su lo justo Para abrirte las miras Te marea Te desubica O sea yo creo que eso Veis Como que Que mina un montón la moral Pero vale El tronquito ese de back Anotaroslo Porque fíjate Les hemos hecho cambiar de posición Una vez que eso lo haces Una vez Yo creo que ya Aprenden la lección Y no vuelven a hacerlo Vale Vamos a marcar a ese señor A ese también Ahí mute Y bueno Pues mientras Hola lesión Vale Vamos a cambiar el respawn Me voy a jugar Me voy a jugar A hacer rappel No tenemos claymore Ya sabéis A ver si las meten pronto Porque estoy un poco Cansado ¿Y cómo vamos? Vamos MVP Por los pelitos Vale Mierda Ahí están reforzando Justo Todo lo único que va a hacer Va a ser hacerme perder Tiempo Cuidado Vale Vale Menos mal que lo he escuchado Estás abierto también Bueno yo voy a aguantar aquí el pixel Vale la buena idea Aguantar el pixel Twitch está adentro ya A ver Mira por lo menos Han cagado el salambre De destino Vale este está muerto La putada de gente Ahora desde aquí Es un engorro Es un engorro Ese tío Ese tío ¿Dónde está? Es que ese tío Me va a estrofar O sea que no Vámonos Vamos a entrar por otro lado Porque ese Ese lo podemos intentar matar Desde abajo A ver si podemos hacer Wallbang de nuevo Como el primero De la partida Es lo único que se me ocurre Pegarle por aquí De wallbang A ver si es posible Vale Lo teníamos ahí Nadie de suerte Se va Vale Ah pues si que le habíamos dado Buah Tremendo Vale Tengo una IQ Para nada ¿Sabes? Vale Aguantamos ángulo Aguantamos ángulo Si eso es Montagne Y yo Por aquí ya no vienes Vale Cabrón Sabía que estaba Iiii Me da rabia Y me da rabia Que ahora sean uno menos Porque es como tío O sea Lo han hecho de lujo Y ahora Lo más seguro Es que ganemos Por superioridad numérica En lugar de por habilidad Y me toca las narices Pues yo quiero ganar Por habilidad No por superioridad numérica Vale Vamos a hacer rappel aquí Ahí va Vamos a hacer rappelín Vale Hay termite Hay castle Y nos faltan dos Y uno posiblemente sea La hela hela Vale No No mueras Buena esa amiga Bueno Vale No 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 Se me ha caído Con lo bien que había caído Ahí el dron No me ha caído El dron más escondido De la historia ¿Dónde está? Ah que se había quedado En el alféizar Vale Lo tiramos de ahí A ver Que yo No sé si jugármelo Al principio Sí ¿No? Vamos a jugarnos Aunque sea Yo termite Lleva el sed Aquí toda la historia Es que también El equipo debería estar Conmigo Vamos a abrirles aquí Del cuajo Vale Vale Ok Esa hela no estaba antes No estaba antes Esa era Ostras chaval Que reflejos De lince Vale La era está muerta Me da igual Está todo electrificado ¿Cómo va esto? Vamos a hacer la clásica No No sé si se habrá abierto A ver Si ahora lo podemos ver Sí se ha abierto Lo hemos hecho a la clásica Por favor Blackbear Twitch Chicos Yo he matado a la ELA Con un turnón Que debe estar diciendo Pero es que no funciona Mi habilidad ¿O qué? Vale Venga Planta Planta Bueno Aquí yo creo que ha sido Más habilidad ¿No? Que superioridad numérica Y bueno Vamos otra vez Al meollito Me gusta Traer los alambres Soy un desgraciado ¿Esto qué? ¿No lo reforzamos? ¿O cómo va? Porque yo todavía Tengo una batería Que supuestamente es para eso Pero mira Como nadie refuerza Pues lo pongo aquí El musica ha hackeado Por ahí un dronecillo Vale A ver si esta vez Vienen por ahí Es que por aquí No me puedo creer Que no hayan entrado Ni una sola vez ¿Eh? Sinceramente No me lo creo Eh Ok Si tuviésemos el maldito C4 Podríamos intentar hacer estrategia Pero Pero no es el caso Vale, vale, vale He aprendido la lección He aprendido la lección Me voy No hago ese plano Pero un Black Bear Puede ser Se ha dado toda la vuelta O sea 3, 2, 1 Si tuve muy somos el C4 Joder, que malo soy, tío Se ha salido Sí, se ha salido Vale Vete, vete, vete No quiero pelear contigo Que madre mía Como manqueo con la MP7 Vale Estoy yendo pasos por aquí Vale, está arriba Eso es para asustarla Obviamente Para que pierda Tiempecito Vale Yo realmente Lo que quiero es jugar Un poquito de support Ahora No quiero ¿Qué es que soy idiota? ¿Qué me he quedado quieto, tío? Muy adropeada Otra vez Buenísima 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 Me he quedado primero encima Después de la mierda Es que he hecho Que disparo y me quedo al pie No me cagáis eso No me ha hecho bien la conexión neuronal Yo creo El personaje Bueno, ni yo Ahí van de timbrete Por lo menos la animación Espero que os haya molado muchísimo El vídeo Y nos vemos Hasta la próxima, chicos Hasta la próxima